Me siento perdido ahora, no quieres hablarme Dices que ha cambiado, me lo soy como de antes Pero tú, me quebras corazones y te vas, te vas Tú sabes muy bien que hice todo para amarte Pero resulta que entre nosotros hay alguien que me aguitó Lo que me casas es un dolor, un dolor Y es que no es dolor